¡Ahhh! 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 ¡Nunca más! Vámonos hasta Australia. Australia es un conjunto de Australia, Nueva Zelandia, Tasmania, que conforman una especie de continente. Está muy al sur. Después de todo el territorio de Asia, del sudeste asiático, hundido en medio del Pacífico Sur y del Índico, está este enorme territorio. Es un territorio reciente en comparación con otros en cuanto a ser colonizado. Mientras que América fue descubierta en 1492, el territorio australiano comenzó a ser colonizado, muy probablemente en algún punto de 1700. La densidad de población es bajísima. ¡Bajísima! Son territorios enormes en los que la población humana, antigua, los aborígenes australianos, llegaron probablemente hace unos 2000 años. Pero no llegaron en gran número. De hecho, cuando se dio la ocupación del territorio australiano a manos inglesas y europeas, se estima que podría haber habido unos 600.000 aborígenes dispersos en el territorio. 600.000. En un territorio más grande que Europa. Tenga en cuenta que tan solo América tendría unos 5 millones de nativos americanos dispersos. Pero aquel territorio es enorme, con poca población, con pocos habitantes, en condiciones muy raras. Si en alguna parte del mundo pudo haber sobrevivido algún espécimen sin ser detectado, es ahí. Y eso me lleva a que le platique un poco de una serie de historias que hay muy interesantes a ese respecto. En los años 70's, más bien tendiente a 1980, a finales de los 70's, comenzó a suceder algo muy peculiar en una región conocida como la tierra Arnhem, Arnhem Land. Está al norte de Australia. Es una región enorme, boscosa, tiene varios ríos, hay mucha vegetación. Ahora mismo debe de haber por ahí alguna imagen en la pantalla que usted pueda ver. Es un territorio poco ocupado. La tierra de Arnhem debe de tener unos 16.000 kilómetros cuadrados, más o menos, sobre esa dimensión. Y teniendo en cuenta esa enorme extensión, la población general nos arroja más o menos 0.03 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, nada. Tenga en cuenta que la Ciudad de México tiene 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Allá tienen 0.03 habitantes por kilómetro cuadrado. La gran mayoría de la población está concentrada en pequeños centros urbanos, pequeñas ciudades. Pero la población en su conjunto no supera los 120.000 habitantes. Es decir, no hay nadie. Una buena parte del territorio se utiliza para la ganadería. Hay poca agricultura extensiva. Generalmente se trata de ganadería. Son territorios muy difíciles. En Australia hay dos tipos de cosas. Las que te comen y las que te matan. Así de simple. La gran mayoría de los arácnidos son venenosos. Hay serpientes. Hay todo tipo de cosas peligrosas. Desde grandes lagartos, serpientes, ranas, peces, babosas de mar. Cualquier cosa te puede matar o te puede comer. Así que los centros urbanos mantienen a la población y es difícil que la gente se aparte. Incluso los grupos aborígenes que aún quedan ocupando sus territorios originales suelen mantener esta disciplina. Formar núcleos y no introducirse en los territorios baldíos, en las zonas abiertas. En aquel año de 1980 nos encontramos ahí, en la tierra de Arnhem. Como le digo, es una zona interesante y bella. Ríos, vegetación. Y estamos en una tierra muy particular. En esta región de la tierra de Arnhem hay grandes extensiones ganaderas. Y una de ellas es la de Charles Waterman. Charles Waterman debe de tener unas 1500 cabezas de ganado. Estas están dispersas. No están concentradas en un solo establo o en un solo corral, sino que están dispersas. A la usanza australiana, el ganado se considera cerrero. Es decir, que está en los campos. Llevan algo de alimento, llevan algo de agua. Y como las extensiones son tan enormes, a veces tienen que quedarse en diferentes posiciones. Una de esas noches, narraba Waterman, que se encuentra cerca del ganado. Cuando están en una pequeña finca, el ganado está afuera, suelto. Cuando comience a escuchar a la distancia, el sonido de los animales alborotados. Es un sonido muy peculiar. Normalmente el ganado durante la noche hace un ruido de tranquilidad, que es cuando está rumiando. Es un sonido peculiar, que da la idea de tranquilidad. Pero cuando comienzan a hacer ciertos sonidos, indican una situación de riesgo. La gente que acompaña a Waterman son generalmente personas de la localidad, desde aborígenes, gente de origen inglés, que están ahí. Y que ayudan a controlar el ganado y a mantenerlo en orden. Al escuchar aquel sonido, rápidamente se levantan de donde están. Es de noche. No hay alumbrado. Es una casa rural. Están en medio de la nada. Y el sonido se viene acercando. Ese sonido se convierte en un cabalgar de los animales que empiezan a moverse de un lado a otro. En una actitud nerviosa propia de una situación de riesgo. Es decir, los animales están muy alborotados. Pero además hay un sonido muy peculiar. El sonido lo reconocen inmediatamente. Es el sonido de un animal herido, de un animal atacado. Es un mugido de un animal que está siendo herido. Cabe señalar que en la región hay dos formas de ataque principales. Una son los cocodrilos. Hay una enorme población de cocodrilos, muy grandes, que suelen atacar al ganado. Estos animales salen de los ríos cercanos. Y durante la noche pueden adentrarse tierra adentro hasta unos 500 o 600 metros. Y atacar al ganado cuando está en medio de la oscuridad, imposible que se defiendan. Después arrastran a los animales y los llevan hasta el río en donde lo devoran. También hay otra posibilidad y es que hay animales menores que pueden formar grupos y atacar. Pero este sonido es muy peculiar. Así es que los hombres toman las armas. Es habitual estar armado en estas regiones y salen a ver de qué se trata. Se dispersan un poco y Charles Waterman queda repentinamente solo en medio del ganado. Alumbrando con una poderosa linterna hacia la oscuridad para ver de qué se trata. En donde escucha un sonido que lo deja muy sorprendido. El sonido no es algo que haya escuchado en toda su vida. En Australia no hay leones, no hay tigres. Hay algunos otros depredadores tremendos, pero el sonido que está escuchando es una especie de rugido, un gutural muy fuerte. No es que esté un animal rugiéndole, sino que está haciendo un sonido peculiar que él nunca había escuchado. Sigue con la linterna tratando de iluminar hacia la oscuridad mientras sostiene un rifle en la otra mano en previsión de qué es lo que ocurre. Cuando repentinamente sale de en medio de unos arbustos bajos una criatura como él nunca había visto. Lo que alcanza a ver es una enorme cabeza que está sosteniendo en las fauces a un macho adulto, es decir, a un toro. Lo está sosteniendo en las fauces, lo ha apresado, lo tiene en las fauces y está caminando de forma erecta. Es decir, en dos patas. Es un bípedo, no tiene duda de eso. El animal, al observar la linterna, se distrae, vuelve hacia donde está Waterman, que se queda pasmado. No acierta ni siquiera a usar el rifle, no se atreve a disparar, se queda paralizado ante la imagen de aquella criatura enorme que está avanzando. En el momento, el movimiento de animales y el ruido y las voces de los hombres a la distancia hacen que el animal dé la vuelta y se interne nuevamente en la vegetación, en una profunda vegetación. Y se pierda. Waterman está estático, prácticamente paralizado. Cuando llegan sus demás trabajadores y preguntan qué ocurrió, no puede explicarlo. No sabe qué es lo que vio. Y no es que no lo sepa. Es que no puede decirlo. Está prácticamente paralizado en medio de una noche caliente de la región australiana al norte. Este hombre está helado. Lo llevan adentro de esta finca que tienen en el campo, que es un lugar donde se quedan cuando van a inspeccionar al ganado. Y pasaría un buen rato antes de que pudiera decir qué fue lo que vio. Y lo que vio fue una especie de dinosaurio. Obviamente aquella gente se ríe un poco y bromea. Los aborígenes que ayudan con el ganado no se están riendo. Están muy serios. Están hablando en su lengua, discutiendo algo, pero están muy serios. Mientras que los otros australianos, de origen inglés, bromean acerca de esto pensando que está este hombre bromeando con ellos o jugándoles un chascarrillo. Los aborígenes están en silencio. En silencio total. Cuando Warrenman recupera un poco la compostura y les explica lo que vio, los aborígenes que son vaqueros de aquella propiedad le dan un nombre. El nombre de aquello es burrungyor. En el dialecto nativo tiene algún significado. Pero básicamente es la descripción de un gigante embípedo. Un devorador. Un animal probablemente equivalente a un T-Rex. Con una altura de alrededor de 8 metros. Con patas delanteras cortas. Patas de tres dedos. Y una cola musculosa. Un animal capaz de levantar en vuelo a un toro de unos 350 o 400 kilos. Y llevárselo. Al amanecer, ya con plena luz del día, revisan el campo y comienzan a rastrear unas huellas. No es difícil para los rastreadores seguirlas. Las huellas son muy evidentes. Lo que describiría Charles Warrenman es haber encontrado huellas que llegaban hasta un cierto punto y cruzaban el río. Y se perdían. Las huellas eran peculiares. Porque consistían en tres dedos. Muy pesados. Reflejaban un animal de gran peso. Porque en el terreno cercano a la orilla del río, que es muy blando, se habían hundido. Totalmente. Pero en la zona semiseca. Cercana al río. La huella de un ser humano apenas marca el calzado. La huella de este animal se profundizaba cinco centímetros. Lo que da la idea de un animal de varias toneladas avanzando sobre dos patas, dando grandes zancadas que podían dejar entre una y otra más de un metro. Lo que vio este hombre no era tan raro. Los nativos australianos, es decir, los aborígenes, conocían a esta criatura. La han visto y la han descrito durante años. Existen pinturas rupestres en las que aparecen dibujados estos seres. Esencialmente, un dinosaurio. Bípedo. Y de grandes fauces. El caso de Waterman lo llevaría a buscar entre la vegetación a ver si encontraban algo más. No. El avistamiento no se repitió. Sin embargo, dos años antes, en 1978, hubo otro incidente similar. También en la región de la tierra de Argem, al norte de Australia, ya casi llegando a la orilla del mar. En ese año de 1978, en esta región, hubo una serie de sucesos. En donde los ganaderos reportaron la pérdida de ganado de formas muy extrañas. Los animales aparecían partidos, seccionados. Una parte había sido devorada, en tanto que otra había quedado. El número de animales que se encontraron en esta región superó los 20 o 30. La propia guardia rural, no sé cómo le llaman allá, que está compuesta por guardabosques de origen inglés y nativos aborígenes, logró localizar los cuerpos o los restos de los cuerpos. Presentaban lesiones que daban la idea de un animal descomunal. Se pensó en un principio que podrían ser grandes lagartos, grandes cocodrilos. Pero los cuerpos fueron encontrados muy lejos del agua. El cocodrilo puede avanzar durante la noche unos 500, 600 metros y atacar a un animal, pero no suele dejarlo. La técnica de ataque del cocodrilo es sujetarlo y arrastrarlo. Eventualmente lo azotará contra el suelo para someterlo, pero lo lleva al agua en donde lo devora, mediante una práctica muy violenta que es girar dentro del agua para destrozarlo y devorarlo. ¿Por qué habrían de atacarlo? Esto reflejaba una fuerza mucho mayor. Y eso significó también otro evento muy peculiar. Brian Clark era un explorador, un hombre que andaba recorriendo los campos. Y en ese mismo año de 1978, tuvo la mala fortuna de perderse. Había dejado información referente a su destino, dónde iba a andar y lo que iba a hacer. Así es que cuando no regresa a tiempo, la guardia, junto con rastreadores nativos, va en su búsqueda. Y lo encuentran. Siguiendo la pista, fácilmente encuentran su pista, lo localizan, pero ha caído la noche. Van a caballo. Esa noche, el jefe de la guardia decide quedarse a pernoctar en campo abierto, mientras que los rastreadores le pedían que no lo hicieran, que siguieran de noche, pero por temor a las criaturas de la noche, no sigue. Clark junto con la gente de la policía, este guardia y los rastreadores fueron testigos de algo inusual. Aquella noche, pudieron escuchar claramente el bramido del gutural. Lo describen como una especie de grumido gutural profundo, acompañado de una vibración del suelo. Es decir que cuando el animal avanza, provoca que el piso vibre. La descripción hecha por Clark y tanto por él como por los guardias, revelaba que el animal estaba a su alrededor. Escuchaban como tronaban los árboles, como tronaba la vegetación y sentían la vibración. Durante ese momento, tanto Brian Clark como el guardia, armados, hicieron disparos al aire para ahuyentar lo que fuera, pero aquella criatura, lejos de ahuyentarse, comenzó a rodearlos con mucha mayor actividad, escuchando el movimiento. De acuerdo con lo descrito por Clark, se podía distinguir que al menos habría dos animales a su alrededor. Por supuesto, y olvidando todo lo que no fuera indispensable, montaron en los caballos y salieron huyendo. Aparentemente la criatura no es especialmente rápida. Son criaturas lentas que se mueven de noche. Pero este tipo de relatos vienen acompañados de otros y varios relatos similares que se han venido reuniendo en los últimos años en la región de la tierra de Argem. Entre otros, un testimonio muy impresionante. Una familia se encuentra transitando por una de estas carreteras de tierra extrañas que cruzan en medio de la nada. Cuando de pronto, el hijo de la familia, que se encuentra en la parte de atrás del todoterreno, le grita a su padre que se detenga, que hay un animalito raro en la vegetación. Cuando bajan la velocidad, el padre espera ver canguros. Hay canguros de gran tamaño. Un cocodrilo, un demonio de Tasmania, un murciélago gigante, alguna cosa, pero lo que observa los deja helados. Lo que están viendo es un dinosaurio del tamaño de un ser humano. No pueden tomarle una fotografía. Porque en el tiempo en el que van a la parte de atrás del auto para sacar la cámara, aquella criatura desapareció. Durante una entrevista con Roy P. McCall, este hombre describió a la criatura de un color gris pardo, con motas negras de tamaño pequeño, más o menos de la altura de un ser humano muy ligero. El animal se movió muy rápido, dejando tras de sí una serie de huellas que sí pudieron ser fotografiadas. E incluso, un investigador, Gilroy, ha tomado huellas por medio de moldes de yeso. La descripción hecha de la criatura correspondía a una cría. Así que, si sumamos los diferentes testimonios desde el 78, el 80 y este un poco más reciente, tenemos un núcleo que podría interpretarse como familiar. Es decir, hay varios especímenes. Pero los primeros testimonios de esto datan de la llegada de los primeros colonizadores que invaden las regiones del norte. Cuando comienzan a explorar, habitualmente los nativos no entraban a las zonas de vegetación. Y repetían lo mismo. Burrón yor. Burrón yor. Burrón yor. Burrón yor. Esto fue El Búnker del Huerpo. Burrón yor. Burrón yor. Burrón yor. Burrón yor. Burrón yor. Burrón yor. Gracias por ver el video.